Y supongo que estaré relacionado con algo, pero ¿en qué? No lo sé. Todo hacía pensar que Messi seguiría en el PSG, que renovaría, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Es difícil saber qué va a pasar mañana. Y es que Leo Messi ha tomado una decisión que ha sorprendido a todos. No sé, pasan tantas cosas que... Bueno chicos, desde la finalización del Mundial, después de acabar esa final contra Francia, no se habla de otra cosa que del futuro de Leo Messi. Ha habido muchas informaciones, rumores, especulaciones, que indicaban que Leo Messi con toda probabilidad iba a seguir en el PSG. Aún no se sabía la fórmula exacta ni las cantidades, pero que estaba prácticamente hecho. Que Jorge Messi llegaría pronto a París para firmar la renovación. Pero en las últimas horas, concretamente el diario L'Equipe en Francia, señala que Messi no ha dado el ok, no está convencido del todo al parecer, y los franceses están a la espera de que tome una decisión. Un Leo que recibió los elogios de su entrenador Galtier, pero que no tiene claro seguir. Pero esto puede venir relacionado con esa oferta estratosférica que algunas informaciones aseguran que le va a llegar a Messi muy pronto desde Arabia, en concreto desde el Al-Hilal, uno de los grandes de la Liga Árabe, el rival directo del equipo de Cristiano, del Al-Nasser. Y esa oferta, lo dijimos en el vídeo anterior, constaría de una cantidad de 300 millones de euros anuales que se llevaría a Leo Messi, que recordemos es el embajador de Arabia. No sabemos si viene relacionado con esto, el hecho de que Messi aún no haya dado el ok para seguir en París, pero la cuestión es que Messi a día de hoy no tiene nada clara su continuidad en el Paris Saint-Germain, pero todo puede cambiar. Vamos a seguir hablando de Leo Messi con dos noticias más. La primera, vamos a ver cómo Novak Djokovic, el tenista serbio, ha sorprendido con Leo Messi. Y es que tras aquel famoso ¿Qué miras bobo de Leo Messi en el Mundial? Novak Djokovic, ex número uno de la ATP y Diego Svarsman, se encargaron de recordar aquella famosa frase dentro de un gimnasio y previo a su participación en el Abierto de Australia, Djokovic estaba de pie, muy tranquilo, y frente a él caminaba Peke Svarsman, quien veía desafiante al serbio. Entonces llegó la respuesta de Djokovic, quien le dijo ¿Qué miras bobo? Anda para allá. Lo que provocó las risas del tenista argentino, quien siguió caminando. Y ya para acabar, vamos a hablar de la última hora del próximo PSG contra el combinado de estrellas de Arabia Saudí, por tanto Messi vs Cristiano. Y es que hay una última hora que ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que según afirma SPN, fuentes cercanas a la organización del duelo de exhibición entre los dos equipos, durante la etapa de venta de entradas llegó a haber más de 2 millones de aficionados intentando comprar entradas para el partido. Sin embargo, solo unos cuantos tuvieron éxito ya que las entradas se agotaron en cuestión de minutos, por tanto se desata la locura ante el próximo Messi vs Cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias!